Y queríamos que como ayer, después de todo lo terrible que pasó con la policía, rodeando olivos, lo único que le quedó a la oposición, a pesar de que lo repudió y todo lo demás, pero lo único que le quedó es el puntito de coparticipación que le sacaron a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, que yo diría que es un puntito adicional que se le había dado en su momento. Entonces, el licenciado Roberto Pons, amigo de la casa, nos va a contar un poquito, nos va a desaznar un poco de coparticipación y quizás nos va a contar un poquito qué es lo que le está pasando a la Ciudad. Si la Ciudad está protestando por algo que no le corresponde o si realmente se le sacó algo que le corresponde. Sí, con todos ustedes, Roberto. Bueno, gracias. Sí, esa es una pregunta complicada porque va a estar litigioso. Se le dio el puntito por un decreto o por un DNU, no me acuerdo bien. Así que, esto vamos a ver históricamente, porque si nos sacamos fuera de contexto, puede ocurrir cualquier cosa. El sistema de coparticipación surge cuando ya de 9, con Terry, se decide eliminar los impuestos internos. Entonces, de las originarias de la Constitución Nacional, la Nación, las originarias, las que constituyen la Nación, tienen el poder, y esta fue la gran confrontación con instancias y federales, entre las aduanas, etc. Por lo 90, si no me pasa a la memoria, Terry dice, no puede haber aduanas internas. Entonces, todos los impuestos internos se tienen que modificar en unos que después se van a redistribuir entre las provincias. Bueno, este criterio se siguió avanzando hasta que, en un momento dado, casi todos los impuestos pasaron a ser de carácter nacional para evitar las improposiciones, contradicciones, choques, y le quedaron a las provincias solamente los impuestos locales, que incluso, todavía más adelante, en el caso de ingresos brutos y otros similares, se federalizaron también tratando de que se redistribuyera según el origen de la producción y el consumo de la producción. Esto también es un tema. La economía es un flujo de stocks. El flujo se puede producir desde una provincia y consumirse en otro, en donde se generó la riqueza para meterle el impuesto. Entonces, es bastante complicado. Hasta la época de la presidencia de Alfonso Sim, esto se había resuelto de una manera bastante pacífica con leyes de co-participación federal que se aprobaban en los propios congresos de la nación. Y después las provincias adherían a esa ley. Entonces, la redistribución de lo que recaudaba la nación entre la nación y las provincias, y a su vez entre las distintas provincias, era una ley nacional de adhesión, ley convenio de adhesión de las provincias. En el gobierno militar esto había quedado un poco en el aire, vence la ley anterior y Alfonso Sim no la renueve. Ahí ya empieza a haber una especie de interrupción de lo que las costumbres federales habían establecido. Es más, establece, no me acuerdo la cifra, pero supongamos que serían 500.000 millones de pesos, que era el valor de la co-participación anterior, y dice, bueno, esto lo vamos a realizar. Estas leyes de co-participación tenían dos instancias. La instancia de cuánto le quedaba al poder central, la nación, y cuánto le quedaba a los poderes federales, o sea, a las provincias. No nos olvidemos que en todo este interregno, además de esta interrupción que hizo Alfonso Sim en el criterio, había gobiernos militares en donde el general era presidente y el coronel era gobernador. Entonces, bueno, había un poco de obediencia debida, o sea, que también era bastante limitado del tema este. Entonces, la primera parte de las leyes de co-participación era cuánto la nación y cuánto la provincia. Y la segunda parte, que era la más importante, era el criterio, con varios indicadores discutidos y aprobados en el Congreso, de cómo se redistribuía de una manera equitativa para compensar aquellas provincias que la naturaleza o la historia económica había dado un poder mayor y una capacidad de poder tener un presupuesto mejor, con aquellas que lamentablemente o no tenían recursos suficientes o tenían una poca densidad poblacional y mucho que tener de infraestructura de servicios. Entonces, se redistribuía. En ese contexto, la municipalidad no tenía derecho a la co-participación. La municipalidad era de Buenos Aires, que era el distrito federal. Y de la nación, había, creo que era un 3% que se quedaba, la nación le da un 3 o un 1,5%. A tierra fue de 1,5% capital, a lo mejor lo muy bien en las proporciones, pero era una gran actividad que la nación, de su propia recaudación, que le correspondía por la primera parte de la ley y el resto de las provincias, de ahí se día hasta un 3% que, si no me puedo hacer la memoria, iba una parte a tierra de fuego, y los territorios nacionales que ya no existían, que daban más que tierra de fuego en su momento, y otra parte a la capital. Luego, de 1994, luego de la reforma constitucional de 1994, ahí se produjo la gran nube de Andrómeda. O sea, no sé con qué sentido, como no estuve en las convencionales, no puedo saber cuál fue la intención de los convencionales, tampoco lo profundice demasiado, pero aplicaron una fórmula de que el Congreso iba a resolver el régimen de... O sea, que las provincias de Esteban eran una especie de convenio general para una transformación completa del sistema de coparticipación, que nunca se llevó a firmar, nunca se llevó a desarrollar. Con lo cual, queda este sistema bastante arbitrario, bueno, de la nación, repartiendo, siguiendo algunos criterios tradicionales. Entonces, en ese contexto, podrá ser discutible o no el reclamo del gobierno de la ciudad, jurídicamente. Dejémoslo que la Corte Suprema lo resuelva, porque la verdad, hay criterios que se pueden chocar. Me parece que en principio es bastante endeble la discurso. Yo quisiera llegar a algo más profundo todavía, que es el criterio de los fondos públicos y su aplicación a la construcción de una nación y una nación que es, por constitución y por deseo de muchos, aunque no de todos, federal. En este caso, yo he visto algún amigo porteño militando en otras instancias, haciendo cuentitas de cuánto le da el Producto Bruto la Ciudad de Buenos Aires y cuánto recibe, en realidad, de fondos del Estado Nacional o de coparticipación, como un acto que podía ser de desproporcionalidad injusta. Bueno, vuelvo a lo anterior. O sea, si uno construye una nación, tiene que generar, no 24 distritos en discusión, como si fueran aduanas internas, sino un sistema solidario del conjunto de la nación para lo mejor de la nación. Supongamos que no en todo lado haya un intento separatista de la provincia de Buenos Aires y de la capital, porque ambas se sienten de alguna manera perjudicadas porque en la distribución reciben menos proporción de lo que en principio generan como Producto Bruto y como actividad económica. Y yo diría, bueno, supongamos que hacemos eso. Entonces las provincias argentinas dicen, bueno, no te vamos a proveer de energía. Nosotros hacemos el mayor consumo de energía, prácticamente el mayor consumo de energía por nuestra densidad de producción, nuestra densidad poblacional, por el volumen de vehículos que tenemos, etc. No tenemos una gota de petróleo, una gota de gas, no tenemos ni Chocó, ni Salto Grande, ni Saciletá, y podemos tener ahora sí quizás con un desarrollo de la renovable un poco de viento para un molino, de viento y un poco de sol para Perlón, ni siquiera el sol que hay en el NEA, en el NOA, perdón, y en los vientos de la Patagonia. O sea, en realidad, si continuamos en la nación tenemos que empezar en un término sólido. Entonces, bajo ese punto de vista, lo que sí se merece un gran debate es cómo se restribuyen los fondos en forma que toda la nación crezca en un conjunto. En la capital, igual yo soy habitante, a mí me encantaría que le sobraran la plata y que me generaran los mejores servicios. Eso es indudable. Pero también tengo que comprender que yo no puedo vivir en una ciudad con los mejores servicios de seguridad, de salud, de educación, y al mismo tiempo permitir que el resto del país no lo haga, porque hay una frase que yo siempre uso y los peronistas siempre usamos que decía Perón que en una sociedad donde no se realiza, o sea, que no logra sus objetivos como nación, el hombre individualmente no se puede realizar, o sea, lograr todos sus objetivos. Yo puedo decir de una manera egoísta y yo pago mi vigilancia porque tiene un barrio cerrado, o yo mando a mis hijos en un colegio privado, entonces pago la matrícula o tengo un servicio de prepado, pero si el personal que yo creo que me tiene que atender, servir en un comercio, etc., no tiene esas atenciones. Pasa lo que ahora el COVID-19 nos pone evidencia, que si esa gente no tiene una resolución de la salud, me va a contagiar. Entonces, por más que le tenga un prepago, no zafo. Entonces, la frase de Perón de que nadie se realiza en la sociedad que no se realiza en esto, es perfecta. Y lo mismo con la seguridad y lo mismo con todas las cosas. El gobierno tomó una medida que, como toda medida política económica o política del gobierno, tiene sus propios contra, y todos tienen derecho a sentirse que es la mejor medida y todos tienen derecho a decir que es una medida discrecional que perjudica a otros, porque nadie puede, esto como la trazada corta, nadie puede tapar todo al mismo tiempo y si tapa una cosa, tapa otra. Entonces, yo creo que fue una decisión correcta, vista de un punto de vista integral nacional. Que después lo tendría que poner en discusión con la ciudad, a ver, bueno, de ahora más cómo nos seguimos con estos temas, porque tampoco podemos sacar fondos a todos los distritos porque sí, está bien, es una discusión política que tiene que ser constructiva y tiene que ser de alguna manera de una forma inteligente, pero con un gran sentido nacional y un gran sentido popular, porque si no, esto es cuestión de discutir privilegios sin aportar nada para que el conjunto funcione mejor. Fíjense que el conflicto que dio motivo a esta medida brusca para los que lo recibieron y perdieron el 1%, se debe a un conflicto que yo para no traer un análisis puramente político o económico le voy a pensar como padre de familia. O sea, uno se encuentra que el hijo que habitualmente veo a la hija que habitualmente funciona, va bien, te voy por razón, empieza a tener un comportamiento indolente, no estudia, bueno, ahí van a haber dos tesis, algunos que van a decir mano dura, vos tenés que castigarlo, que no puede ir a la fiesta y si hace falta una bofetada, una bofetada. Otro dirá, no, mirá, hay que estimularlo, decirle que si se importa bien, si mejora las notas, se va a arreglar algo, bueno, y puede ser que los dos tengan en otro lado un éxito parcial. Uno justo mano dura y el chico se puso a estudiar, el otro fue bondadoso, le ofreció, no sé, comprar la bicicleta y se puso a estudiar, pero a lo mejor ninguno estudió el problema de fondo, ¿por qué lo estaba haciendo? Si era solamente un capricho o era una conducta original en una situación peor, o porque se empezó a drogar, o porque, no sé, cualquier cosa, puede ser más simple a lo más complejo. Bueno, cuando estas cosas pasan en la sociedad ocurre lo mismo. O sea, la sociedad se divide por la sociedad desde una perspectiva puramente individualista. O sea, a mí me preocupa que la policía entre en huelga como entre en huelga el sistema sanitario, por ahí tanto no el docente, porque bueno, yo no tengo chicos chicos, pero una familia que tiene chicos chicos se empieza a preocupar porque tienen que salir a trabajar y ya se complica todo a más de retraso en la formación. Pero el gobierno o los gobiernos tienen la obligación de ir a ver cuál es el problema profundo. Y no es solamente con mano dura o negociando sin ninguna contemplación la solución. Poder parar el conflicto pero si no van a lo profundo evidentemente los sistemas van a volver a repetirse en sus complicaciones. Pero la sociedad aunque no tenga la obligación de pensar en conjunto tiene que tener la conciencia de pensar en conjunto. Entonces yo cuando hice la concipción en la policía había un cabo que ya tenía en ese momento como veinticinco años de servicios que además estaba satisfecho con ser cabo y que además me comentaba que había entrado por acomodo. Era muy difícil entrar en la policía. Necesitabas alguno de la carrera de un oficial de carrera de la policía o la fuerza armada o alguien que lo presentara le hacían un ambiental de dónde venían etcétera etcétera. Lo que pasa es que tenía un sueldo relativamente bueno tenía una buena obra social con un buen hospital como el Churruca tenía además un plan de viviendas económicas que de alguna manera iba satisfaciendo en su vida final tener un que sea una pequeña vivienda aunque sea modesta y sobre todo sobre todo nuestra generación de los 75 nos formaron con lecturas y con enseñanzas de nuestros padres en donde el cartero el policía el bombero eran hombres de prestigio uno los respetaba los saludaba el uniformado tenía un centro de prestigio bueno la sociedad en el sentido se ha perdido por muchas razones entonces si uno no sabe recuperar la dignidad de estos trabajadores además de la satisfacción de las cuestiones económicas de los ingresos para poder sobrevivir y ser dignos con su familia todo lo que en un momento estamos en un lugar donde hay vigilancia privada hay gente que viene de trabajar muchas veces en la actividad no descansan están sentados en un escriturio en un edificio o están en una garita en un country y no es que están trabajando ahí como su trabajo perfecto realmente es un extra si además de eso le han destruido la obra social que le daba garantías de una buena atención médica le han quitado la posibilidad de poder acceder a una casa por un sistema solidario y bueno estos conflictos se van a repetir por supuesto así como decíamos hace más de cuatro años atrás porque eso no lo decía Macri por supuesto donde hay un problema hay un derecho también donde hay un problema hay una manipulación política evidentemente eso te iba a preguntar Roberto eso te iba a preguntar que claro por eso iba a ir a ir a eso claro si el reclamo que se hizo ayer le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el licenciado Roberto Pons y perdón por ser tan bruta Roberto no nos presentamos este programa es donde está la justicia que hacemos Adrián Albor Gustavo Rojas y quien te habla Susana Nasutio y Gustavo estaba sin posibilidad de venir por reuniones de trabajo pero te quería preguntar el reclamo nadie duda que es un reclamo legítimo ahora las formas que adoptaron me parecen absolutamente me quedé consternada y creo que no fui solo yo la que se quedó consternada así que ahí está lo que vos dijiste la manipulación política no sé que pensaba yo lo dejé para el final lo dejé para el final pero no contaminar con mi posición que es una preocupación de que estoy de un lado del otro de la vela hay manipulación evidentemente como hay también una toma de tierras más allá que cuando uno mira una toma de tierras y ve esas casuchas de cartón y charpas cartón no sé lo que es gente que quién se va a querer matar para tener eso si tienen eso porque ya están en un nivel de tal de desesperación eso es lo mejor que pueden lograr entonces criticarlos es una verticalidad ahora está también derecho a propiedad etcétera etcétera pero son cosas que se tienen que discutir en la sociedad de dos maneras los gobiernos asumiendo el origen del problema y la sociedad en ese conjunto entendiéndolo no buscando la posición de incómoda no no que se arreglen esto entonces en este caso posiblemente hay una manipulación política y un experto en su momento no me acuerdo no quiero mencionarlo porque me equivoco digo otra persona que en los temas de seguridad hace mucho tiempo atrás en una reunión de política que yo participé hizo un comentario muy atinado dice las fuerzas armadas ya por todo lo que ha pasado no son un factor como era en la época que lo tenía 20 años o 17 o 25 que uno leía como venía la interna militar porque eso es lo que nos iba a marcar como iba a ser el próximo golpe esto por suerte han comprendido la fuerza armada que su rol es otro se pasó pero pasó eso al terreno de las fuerzas de seguridad hay una forma de desestabilizar y es por ejemplo la zona liberada si yo a un intendente lo quiero voltear y me pongo de acuerdo no sé con quién y yo entonces libero un poco la zona que hagan las cosas que le molestan a la gente porque hay dos tipos de crímen por decir de alguna manera el crimen organizado el tráfico de drogas los robos del culato del camión y después está el otro el arrebato que es ese que nos molesta a todos porque el que roba banco a nosotros no nos interesa o sea cuando los roban la casca de seguridad no los reconozca el banco lo que a nosotros nos preocupa nos molesta nos asusta es decir que uno se vaya caminando y le saquen la cartera a la mujer o yo a veces mismo mirá que estoy un poco mayor entonces ya no tengo tanta actividad cuando tomaba suerte ahora no pero me retiraba un metro la llegada de suerte por el temor de que alguien no sé por sacarme el reloj etcétera me tirara a las vías entonces ese tema es lo que más molesta a la sociedad común bueno yo libero eso y de que todo el prestigio del intendente y si hago este tipo de fenómenos también genera una perturbación de carácter social y general bueno pero lamentablemente y ahí quiero ser el comentario más importante lo que más me preocupa de todo esto porque esto ha ocurrido siempre el aprovechamiento de un lado del otro de hechos sociales para transformarlo en hechos políticos lo que me preocupa es que hay una tendencia desde hace cuatro años un poco antes de los cuatro años de usar el odio usar la discriminación personal con falsedades con mentiras y con posmodernidad de dividir al pueblo argentino porque de eso es muy difícil salirse después sí terriblemente terriblemente una preguntita con relación a la primer parte la verdad que fue muy ilustrativo y elocuente todo lo que lo que has dicho por eso no te interrumpimos ni Adrián ni yo una preguntita de acuerdo a lo que vos dijiste con relación a la coparticipación ese puntito excedente que en su momento Macri le dio a la ciudad de Buenos Aires que en algunos medios gráficos lo llaman el adicional un adicional que le dio es decir la ciudad tenía un 1.40 una cosa así y le dieron un 3.75 una cosa así ese puntito es un puntito que tenía además te sobraba te lo estoy sacando para hacer un gran un fondo para la seguridad de la provincia de Buenos Aires y se lo devuelvo a la provincia de Buenos Aires porque la verdad las variables que estuvimos leyendo antes de comunicarnos con vos entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad son alarmantes estamos hablando de 200 kilómetros cuadrados contra 307.000 kilómetros cuadrados estamos hablando de mil personas destinadas para la seguridad en la ciudad contra 563 en la provincia de Buenos Aires ese puntito es 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 legítimo o está en causa o es una una quita no correspondiente de parte del gobierno nacional lo que Macri le dio a su reducto lo que hizo fue fortalecer su reducto donde solamente ahí sabe que está perfectamente fortalecido políticamente esto es la realidad la provincia puede ganar o perder puede tener algún otro centro urbano alguna fortaleza por las características del electorado pero el distrito poderoso que de alguna manera le puede permitir volver y llegar y volver y llegar y volver a todo conjunto de política así lo llaman masiquiosco pero bueno dejémoslo así el tema es que si Macri se lo dio y fue legítimo fue una dispensa de la revolución no es una respuesta como pasó con la devolución a San Luis y otras provincias en donde le habían dicho bueno como nosotros nos hicimos cargo de las cajas provinciales de las cajas de publicación de las provinciales yo te saco de la coparticipación para compensar eso era una cuestión medio discutible pero acá le dio se lo dio bueno y entonces el que continuó se lo puso acá primero argumento segundo argumento me pueden decir bueno pero nos transfirieron la justicia nos transfirieron la policía y yo para eso tengo dos contras la policía yo tengo eso se lo transfirieron con los fondos si, si, si no, está bien puede ser pero digamos que está en el general ahí tengo dos comentarios primero que durante muchos gobiernos especialmente gobiernos liberales y gobiernos centralizados gobiernos militares les transfirieron escuelas hospitales etc a las provincias porque era el asunto realizaron el gasto sin la transferencia de los fondos cuando tercer argumento es la nación la que se endeuda a un momento dado y genera una gran carga con los intereses y bueno cuál fue la aplicación de esa carga de intereses de ese endeudamiento cuánto llegó a las provincias cuánto llegó a otra cosa y tercero que yo creo que también es válido cuántos años décadas la ciudad de Buenos Aires tenía policía tenía hospitales tenía escuelas nacionales que iban los ciudadanos nosotros argentinos pero sobre todo porteños entonces es una argumentación desde el punto de vista de la construcción de la nación bastante endeble yo creo si es válido que en algún momento en ciertas cosas como se está haciendo aparentemente con el tema de la pandemia haya una comprensión de la nación la provincia y la ciudad de Buenos Aires que el AMBA por el resto la provincia tiene otra red delígita el AMBA es una sola unidad si yo tengo problemas de delincuencia no puedo contener la delincuencia en la provincia de Buenos Aires me va a llegar a la ciudad seguro si yo le doy viviendas en la provincia o en transporte en la provincia de Buenos Aires me van a llegar a la ciudad y se van a sentar a la ciudad cuando cortaron el tren famoso de los levantan papel uno de los bueno recortaron los papeles el tren blanco el tren blanco el tren blanco yo notaba en la ciudad de Buenos Aires que había cada vez más gente durmiendo en la ciudad blanco en la esquina de mi casa había una pareja que los viernes se iban incluso le daba tiempo era una esquina que estaba desocupada por un negocio y estaba cerrada y era el dueño que venía y niplaba la vereda hoy los mismos a veces niplaban la vereda y el lunes se instalaban de nuevo ¿qué pasa? a nosotros les convenía más estar como lincheras durante una semana o cinco días en una esquina durmiendo por supuesto nadie durmía en una esquina o sea tampoco también en un hotel y se iban en el fin de semana o sea esas cosas que uno no hace en un lugar se desatan que hay un foco infeccioso en el conurbano a la larga o la corta también de una velocidad entonces uno no puede poner un muro como quería ser el tránsito en México o sea más allá de que construyera nación no significa poner muros sino puentes bueno acá aunque pongamos muros totalmente totalmente esto que está diciendo se relaciona o se correlaciona con lo que dijiste que una sociedad la frase de Perón que repetíme la que una sociedad no se realiza o el hombre no se realiza si la sociedad no se realiza exactamente el hombre no puede lograr sus objetivos de aspiraciones si la sociedad en conjunto no lo tiene porque la corta la larga le llega en contra exactamente va mucho para hablar y la verdad que te vamos a volver a llamar porque ya tenemos que ir a la tanga y vos sabés que los tiempos de la radio como dice mi amigo Adrián Albor son tiranos 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 prófugos tiranos prófugos dice él vamos a volverte a llamar pero ¿sabés para hablar de qué? de la deuda porque vos también ahí podés contarnos unas cuantas cositas así que vamos a volverte a llamar bueno te agradecemos muchísimo un beso grande un beso grande pero gracias